Bienvenido a B2B Club. Esto es un club de marketers B2B. Es un club mediante el cual estamos todos actualizados en un grupo de WhatsApp y en unos webinars en directo que haremos cada semana. ¿En qué consiste B2B Club? El club de B2B es un lugar de encuentro de marketers, de directores de empresa, de jefes de venta, de gente que incluso que quiera emprender un negocio B2B, business to business. Aquí dentro, en B2B Club.net te vas a encontrar, ni más ni menos, en B2B Pro.net te vas a encontrar un club donde vas a estar actualizado, va a haber casos de éxito, va a haber talleres, va a haber consultoría ciertamente entre todos y ahí vamos a ofrecer también, por supuesto, todas las actualizaciones, las novedades que acontezcan y casos de éxito dentro del mundo del marketing B2B. ¿En qué consiste? Es simplemente una membresía. Al entrar en el club tienes acceso a un grupo de WhatsApp, lo primero de todo, donde ahí actualizamos la información y los casos de éxito y también ponemos el link de esas, digamos que sesiones semanales, donde habrá, además del Mastermind, preguntas, juegos, talleres, novedades, invitados especiales. Es una membresía sin permanencia, simplemente cada mes y cada mes estarás informado, estarás dentro del club con esas cuatro sesiones mensuales y con todo al día. Bienvenida, bienvenido, mi nombre es Juanjo Amenguá, llevo desde el 88 en marketing y especializado en B2B más o menos por esa fecha. Nos vemos dentro y en el próximo webinar y seminario y Mastermind. Bienvenida, bienvenido.